Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal y gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Mi nombre es Aurora Elizondo. El día de hoy ya andamos muy primaverales, miren, con rosas y todo listas porque les traigo un video haul, un video decoración de esta primavera 2024. Si tú quieres ver este video, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Y bueno mis bellezas, antes que nada quiero darles las gracias a la compañía de Homari por patrocinar este video. Ellos me mandaron ese preciosísimo sillón que ven ahí. Ahorita les voy a estar haciendo tomas de acercamiento para mostrarles la tela, ponerles las medidas, lo que mide el sofá. Ellos han sido muy lindos conmigo y me han estado mandando muebles porque quieren que yo encuentre la sala de mis sueños. Ya llegó el sofá nuevo. ¡Ay! Estoy muy emocionada. Aquí está la caja de Homari. Viene muy bien empaquetado con esta funda para que no se mojara con la caja. Y miren, acá está, de peluchito. Voy a ayudarle al mocha a ponerla. Yo también. Las patitas. Ya está el mocha poniendo. ¡Chan, chan, chan, chan! Vamos a ver qué tal, qué tal el sillón. Que nos guste, que nos guste. ¿Listo, mamá? A ver. Ahí está. Está bonito. Está bonito. Al revés. Ellos quieren que encuentren la sala, que se acople a mi gusto, que quiero algo un poquito moderno, pero también tradicional. Entonces, creo que ahí la llevo, mis bellezas. Creo que ya estoy encontrando el sofá. Este es alto, no es bajito, es curvo, pero tampoco es tan curvo. Eso hace que sea un poquito moderno, pero tradicional. La tela, me encanta, es de borreguito, de esta que se está usando muchísimo, creo que se llama Bokel, algo así se llama. Tiene tres cojincitos redondos, que esto hace que se vea más moderno todavía, pero tiene ese toque tradicional. Es un blanco crema, es un blanco muy cálido, que hace que se vea muy sofisticado, tierno. Y bueno, está hermosísimo el sofá. Les dejo el enlace por si ustedes quieren obtenerlo. Ojalá, ojalá, porque ellos me dijeron que si me gustaba mucho este sofá, me iban a mandar el otro. Entonces, les voy a poner una imagen aquí de cómo se vería como que uno ahí en la pared y el otro enfrente. Entonces, siento que esa es una manera muy padre en la que puedo jugar. Y las sillitas aquí de este lado, no sé, ya van a ir viendo. La verdad, no tengo muy preciso exactamente qué es lo que quiero hacer con las sillas. Si es que me las quedo o tengo otras, pero los dos sofás sí los voy a poner ahí. Y también ellos me mandaron esta mesita que ven acá, que es preciosísima. Tiene bejuco, miren. Aquí lo pueden ver. Ustedes saben que yo amo el ratán. Vienen cuatro piezas. Miren, esta es la madera, la grandecita. Y luego vienen estas preciosidades que van a ser como las patas. Y es ratán, mimbre, bejuco, como le llaman, de donde ustedes son. Y viene esta otra. Me encanta porque es un estilo moderno, pero también se puede utilizar con el francés y con el japandi. Está bonita. El bejuco, la madera, este tono. Siento que le da ese toque de calidez a la casa, pero más claro. Y bueno, pues amé la mesita. Tiene muy buenas medidas. Y también tienen como la mesita central. Y bueno, hay muchos muebles en Homari que yo sé que te van a gustar. Date una vuelta. Ahí te dejo el enlace por si tú quieres ver los muebles y todo lo que hay. Si ellos me dan un código de descuento, yo se los voy a poner aquí. Y muchísimas gracias, Ja, Homari, por patrocinar este video. Y gracias también a ustedes porque sin su apoyo ellos no me estarían mandando y regalando muebles. Así que estoy muy feliz, muy feliz porque vamos a estar estrenando muebles para esta primavera. Y nuestra casa se va a ver más bonita de lo que ya la tenemos. Y bueno, mis bellezas, ahora sí vamos a pasar con las decoraciones. También les dejo el enlace de esta blusa por si les gusta. Está muy bonita. Es una blusa así asimétrica con una rosa. Está hermosísima y cuesta como menos de 7 dólares esta blusa. Y en rojo, en blanco, en negro. Yo me la quiero pedir en todos los colores porque está hermosa. Vamos a pasar con las decoraciones. Como pueden ver, ya tenemos ahí más o menos lo que vamos a usar. Ustedes saben que el color rosado es uno de mis favoritos. Estos cojines son de la tienda de At Home y me costaron 20 dólares. Siento que son unos cojines espectaculares. Tienen muchos detalles como bordados. Tienen aquí el cafecito, que ese es un color pues que también vamos a usar en la madera, en el mimbre, en el ratán. Tiene el azul, tiene el amarillito, el verde. Esta es de la colección Providence, creo. Pero recuerdan que les hice el tour y están muy, muy hermosos. Miren, compré dos. Aún no estoy muy segura de dónde los voy a poner. Si los voy a poner en el sofá, si los voy a poner en los silloncitos. Ya tengo otros cojines de Easter, ya saben, hemos estado pues comprando año con año. Y tengo unos muy coloridos que van a ir en la parte de arriba y abajo. También quiero poner mucho color, pero obviamente va a predominar el rosa. Este solamente compré uno y también costó 20 dólares Happy Easter. Me gustó mucho por el bordado de, miren, de las zanahorias. Creo que ustedes se han dado cuenta pues que el celeste es uno de mis colores favoritos. Que me encanta tener en mi casa, sobre todo en primavera y verano. Entonces, este no lo voy a poner aquí en la sala. Tengo pensado ponerlo en la palapa con los cojines celestes que ya teníamos del año anterior. Que eran unos bunny con la colita así de fuera. Otros cojines que agarré que se me hace que solamente voy a necesitar uno. Pero les digo, hasta que ya tenga toda la sala ya voy a poder decidir. Miren, son estos dos de Home Goods. Y me parecieron hermosos. $16.99 Chicas, he estado comprando cosas económicas, pero que se vean de buena calidad. Miren, quiero que vean. Es natural y tiene el listoncito así de crochet. Siento que se ven extremadamente hermosos y de buena clase. De buen, así como buen diseño y todo. Entonces, si ustedes quieren conseguirlos en Home Goods, vayan. Porque están preciosos. En At Home, ustedes vieron que fui y me eché el tour. Y les dije que estaba esta base, esta urna, copa, trofeo, como se llame. Y costó solamente $34. Me encantó porque el material es súper, miren, súper bello. No sé qué tan resistente vaya a ser. Pero yo había visto unos, el año pasado, en $200. Y definitivamente, este es una muy buena opción. Creo que Estudio Magui también tiene su urna y vale como $250 dólares. Entonces, esta es una opción muy buena por si la quieres utilizar. Ya le vamos a estar poniendo flores. Y miren, ay no, qué bella. Qué bella se va a ver. Se va a ver increíble, increíble. Hablando de material natural, ratán, mimbre, miren, $20 dólares en At Home. Es un conejo grande, chicas. Tiene las orejitas de peluche. Miren, aquí está, se los muestro. Este es el compañerito de este conejo grande. Miren, es la mamá y el hijo. Aquí está. Y este yo lo compré el año pasado. Me costó $30 dólares. Pero les tengo que decir que son un poquito, un poquito frágiles. Miren, de aquí de la orejita la tengo como que pegar. Porque se cae así muy fácil. Entonces, aún así se me hacen hermosos, divinos. Y por $30 dólares. Y por $30 dólares. Y este $20, pues sí son $50, sí es mucho. Pero creo que es una pieza que va a decorar completamente una mesita de centro. O la mesita de entrada. O el comedor. Y ya con esto tienes. Y si tú no eres de decorar tanto, creo que con estas dos piezas, listo. Con estas dos piezas no necesitas más. Y yo estoy tratando de comprar piezas que sean, que se vean muy costosas y que no lo sean tanto, ¿verdad? Otra cosa que no podía dejar ir es esta casita de Ad Home, $25 dólares. Preciosa. Yo les dije para qué la usarían ustedes. Muchas me dijeron que para poner los cubiertos. Yo siento que la usaría como para poner florecitas. No lo sé. Yo me la quise traer y dije, yo me la llevo. ¿Por qué me la llevo? Porque es una preciosidad. Nunca había visto algo así. Y a ver dónde la colocamos. Pero de que la colocamos, la colocamos. Fuimos a Michael's. Y en Michael's solamente me compré cuatro platitos. Que fueron estos rosa y celeste. Y esto es el único objeto que no estoy segura de quedármelo. Porque tengo ya más platos de cuadritos. Y ya tengo más platos de colores. Con amarillo, con azul, con verde, con morado. Entonces, los traje porque luego se agotan las cosas. Pero no sé. Me costaron $5 dólares cada uno. Y compré cuatro. Estas copas las compré a principio de año en Target. Pero les dije que se las iba a mostrar hasta primavera. Compré cuatro. Y para San Valentín usé las rosas. Entonces, miren. O sea, es una combinación de copa. Con el platito azul y rosa. O sea, es algo así. Estas son del área de $3 dólares de Target. Y son muy buenas. Yo tengo transparentes. Y me encanta. Este estilo es súper europeo. Súper de la Toscana. Francés, italiano. Lo usan en todos esos estilos. Así que me encanta. De At Home compré estos dos conejitos. Que volvemos a lo mismo. Yo ya los había visto. Pero en una diseñadora. Y son más grandes. Esos sí son de ratán. Y costaban como, no sé, $80 dólares cada conejo. Y pues no, chicas. Yo no los iba a comprar. En esta ocasión vi estos por solamente $5 dólares. Son muy pequeñitos. Pero definitivamente en la mesa pueden quedar bellos. Este huevo es de Home Goods. Y es rosa. Miren, es un rosa espectacular. Siento que se va a ver muy padre ahí. Ay, miren. Ahí lo puedo poner ahorita. $9.99 me costó. Y pues ustedes ya saben que me encanta lo tierno. Lo bonito. Chicas. Estoy tan sorprendida de que Estudio Magui haya sacado estos candelabros. Porque son columnas. Son columnas como la que tengo allá por atrás. No sé si la pueden ver allá. Ok. Chicas, estas columnas yo las compré hace dos años, creo. Y cuando las compré en Hobby Lobby. Me dijeron que eran de quinceañera. Y que eso no se usaba. Y que era una ridícula. Chicas, ustedes no saben lo que yo tengo que pasar. Es que a mí, yo veo algo, se me antoja. Y a veces siento como que tengo una visión muy adelantada. Porque cuando compro las cosas, me las critican mucho. Cuando hago las combinaciones, me las critican mucho. Y luego es cuando salen las decoraciones. Entonces, estas columnas son unos candelabros que sacó Estudio Magui. Y para mí fue una gran sorpresa que Estudio Magui, que usa una decoración moderna, orgánica y natural, pusiera este tipo de decoración, que es a lo que voy. Ahorita, chicas, ya se está usando mezclar lo moderno, lo orgánico con lo tradicional. Esto es decoración tradicional. Esta es una decoración francesa. Una decoración tradicional italiana de la Toscana, europea, Inglaterra, de lo que le quieras llamar. De esa decoración que tanto me dicen que ya pasó, bueno, chicas, se va a estar combinando. Entonces, estos, ¡ay! Los amé, los amé. Y yo creo que los voy a poner en mi comedor. Están espectaculares. Y miren, con una vela rosa, con una vela celeste. Y hermosísimos. Este es de Michael's. Y había otro, pero estaba quebrado. Yo quiero el otro, pero, pues, que no esté quebrado, ¿verdad? Miren la base. Me encanta. Y, pues, esta decoración costó 11 dólares. Sí, 11 dólares. No está nada barata. Sí, se me hace cara. Pero se me hizo muy linda y la quiero también para la mesa. No sé, como que veo así. A ver dónde la ponemos. Pero tengo que ir a conseguir el otro, pero que no esté quebrado. Y ya para finalizar este video, porque si no se me va a hacer muy largo. Este es, miren, huevitos que parecen donas de Cupcakes en Kashmir. A mí me encanta esta marca, chicas. Déjenme mostrárselos. Les voy a mostrar unos cuantos son unas huevitos que simulan ser como donas. Y dice Happy Easter. Miren este de pollito. Está bien hermoso. Son 6 y me costaron 14.99. Chicas, compré más cosas, pero se las voy a enseñar en otro video para que no se haga tan largo este. Y si no, pues ya se los enseñaré cuando las esté poniendo. También quería hacerles un video, déjenme en los comentarios si les gustaría, de toda mi colección de decoración de primavera de años atrás, ¿sí? Déjenme en los comentarios. Tengo muchos ginger jars azules, de mimbre, rosas, verdecitos. Tengo muchos platos diferentes, muchas servilletas, muchas cosas espectaculares. Así que déjenmelo en los comentarios. Nunca he hecho un video así como de mis decoraciones de antes. Y creo que sería muy buena opción para que ustedes vean como que todo lo que tengo. Y con todo lo que podemos jugar, pues con las nuevas decoraciones, ¿verdad? O sea, lo nuevo con lo viejo. ¿Qué piensan? Les mando muchos besos, bendiciones. Déjenme manita arriba si es que les gustó este video. Las quiero mucho y nos vemos en un siguiente video. Bye.